Hola, soy Mami, soy Margarita Miranda en el patio central del Liceo Bicentenario y hoy vamos a dar a conocer la opinión de los estudiantes con respecto a la intervención musical en los recreos. Mi nombre es Benjamín Godoy, del tercero medio de acá del Liceo. Queríamos preguntarte sobre qué te parece la intervención musical de los recreos. Bueno, la intervención musical me parece que es una buena iniciativa, ya que estamos más unidos como en el Liceo, podemos aprender de distintos grupos musicales y nuestros compañeros se esfuerzan harto por presentar canciones. Muchas gracias. Hola, estamos entrevistando a un periodismo escolar, ¿cuál es su nombre? Francisco Ruiz. Queríamos preguntarle, ¿qué le parece sobre la intervención musical en los recreos? Me parece que es una instancia bastante enriquecedora para los estudiantes, en el sentido de que la música en sí es un arte, una de las expresiones artísticas, tal vez una de las más bonitas, las más bellas. Y que los estudiantes participen, por ejemplo, no sé, de los recreos entretenidos, o del recreo largo del almuerzo, donde hay música, ponen música y los chicos bailan, no sé, corren, saltan durante los recreos, se distraen, no sé, se distraen del espacio escolar propiamente tal, no sé, te explican energía de otras maneras. De forma artística, en este caso, me parece que hay una situación que es bastante atractiva y bastante enriquecedora para el desarrollo de los estudiantes. ¿Cuál es el aporte escolar que da esta actividad? El aporte escolar principalmente es que los estudiantes interactúen con la música, no solamente desde el ámbito de la asignatura propiamente tal, en este caso, sino también que vivan la música propiamente tal, no solamente aprender a tocar un instrumento, sino también a participar activamente de una expresión artística como esta. ¡Suscríbete al canal!